¡Nos encontramos en la inauguración de la mejor temporada de la noche! Ahora me acompaña mi mejor amiga, Alexandra, como cada año. ¡Qué bonito video! Aquí somos 100% postres, todo lo dulce que se les antoje aquí lo van a encontrar. ¿Ya ves cómo andas el otro día? ¡Ah, no! ¡Lo doy bien! Viste mencionado como imagen de la gente del salón, güey. ¿A poco si me gane el premio ese? ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Qué rollo, qué rollo! ¡Salud, salud! ¡Qué bonito video! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¡Estamos bien! ¡Saludos! ¡A huevo! ¡A huevo! ¿Ya viste? ¡Vamos al Kai Junior adentro! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Mi gente! ¡Nos encontramos en la inauguración de la mejor temporada de la noche! ¡No, la segunda! ¡A huevo! ¡La primera! ¡Mi gente! ¡En la inauguración del béisbol! ¡Aca nos encontramos! ¡Pedeme, déjenme prender la luz! ¡Pedeme! ¡Y hoy juegan los naranjeros contra los jackies! ¡Una! ¡Pedeme! 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 ¡Va a estar bien! ¡Bien perro! ¡Así que! ¡Venganse! ¡Vámonos! Amigos, lo bueno de venir con una persona que ya ha venido a inauguraciones pasadas, es saber lo que va a haber. ¡Vean! La gente no se ha dado cuenta, pero en cada asiento hay una de estas. Entonces, nos vinimos de volar. ¡Por cierto! Ahora me acompaña mi mejor amiga, Alexandra. Como cada año. ¡Ah! ¡A huevo! Entonces, vamos a dar un rol en lo que empieza la inauguración, mi gente. ¡A huevo! Vean amigos, por acá está el moustache. Muy común, muy clásico. Por acá hay cóctel de elote. Por acá... ¿Qué son? ¿Qué venden aquí? Sí. Chiste finos. Clásico. Snack cows. La chuchería, obvio. Cochipapas. De chicken waffles. Súper recomendado, eh. ¿Qué rollo? Todo fino, todo fino. Al rato vengo, al rato vengo. A ver qué pedo. A huevo. Súper, súper. A huevo. De chicken waffles. Sí. Carapas y banderías. Ahí está, miren. Clásico. Quesadillas de Ibaze. Quesadillas a huevo. Precios. Tú te enamoraste de este lugar, ¿verdad? Es que bronce, el año pasado. Simón. Los precios. Y la chuchería. Acá, unos churritos, ¿ven qué tal? Algo bello para el camello. Y por acá, un lugar nuevo. De Mari, de una muy buena amiga. ¿Dónde está, pues? Ay, ya sabes cómo está mi amiga, Amanda. Ya saludando a la gente. Qué bárbaro. Ahorita voy a venir para saludarla y felicitarla. Ah, ok. Nuevo lugar, mi gente. Platícanos. Un poquito. Bueno, aquí nosotros somos de Mari. Tenemos lo que son las pancitas y los vasitos. Un postrecito, algo para cuando ya vayas salir para que vayas la peda. A huevo. Aquí un antoquito, para que vengan por su antoquito dulce. A huevo. Mira, o sea, aquí me encuentro con la Miriam. Ya iba saliendo de aquí. ¡Eh! ¿A dónde vas? Lo regresé, lo regresé. ¿A dónde vas? Oye, Miriam. Muchas felicidades. Muchas gracias. Es nuestra primera temporada aquí en el BASE. Ay, yo que vi tu historia y dije, qué chingón, güey. La noche. Yo todavía no me lo creo, la verdad. Qué feo, qué feo. Pero, pues, ya estamos vendiendo. Creo que ya se hizo. Matícanos a la raza. Díganos qué pedo, qué pueden encontrar. Qué show. Pues, miren, aquí somos 100% postres. Todo lo dulce que se les antoja aquí lo van a encontrar. Aquí en el BASE trajimos mini pancitas, que es el pastelito chiquito y vasitos. Que ahorita, pues, ahorita los pueden grabar aquí también, claro. Es mini pancita. ¿Cómo se llama? Pancita. La pancita, la pancita. Lo pueden encontrar en el pollito chilo, ¿no? Ah, también es el postre del pollito chilo. Ahí las has probado tú, ¿verdad? Ahí las probé yo. Ya te vi, ya te vi. Ahí te conocí, amada, y entonces... Y ahora estamos en el BASE. Ahora en el BASE. Qué chingón, güey. Qué chingón. Ando emocionada. ¿Cómo te sientes? Nerviosa. Nerviosa. Nerviosa porque no sé ni cuánto se vende, ni cómo, ni nada, pero aquí estamos. Oye, la de cartel. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Miraz, ya! Vengan además enseguida de la churreida. Aquí que le caigan casi en el baño, pero aquí estamos. ¡Ja, ja, ja! ¡Miraz, ya! En lo que hacen las filas para la mierita. ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡A ver! Saludos y mucho éxito. ¡Gracias! ¡Gracias por andar aquí! ¡Qué emoción! ¡A huevo! ¡Continuamos! ¡A huevo! ¡Continuamos! ¡No! ¡Qué hombre! ¡Miraz! ¡Qué pasa ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Es broma, mi amor! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Uy! ¡Continuamos! ¡Nos vemos! A continuación, entoraremos las notas gloriosas de nuestro himno nacional musical en voz de la destacada cantante de la voz siguiente, Germán Paraguay. ¡Buenos! ¡Y carnal del pecho! ¡Conegillo! Bueno, soy la primera bola. A él no va. A él no va a ser el conejillo. ¡Venga, échale, échale! ¡Eso, mamá! ¡Buenos! ¡Aguagos! Medallistas, acompañándonos en esta ceremonia de inauguración, por supuesto, los despedimos con un muy fuerte aplauso. Gracias. ¡Buenos! 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 a ver por ejemplo, tu viniste el año pasado que pedo que habia? pues era un show de drones y era un show y eran muchisimos drones nada que ver con ahora y ahorita fue todo proyectado en el campo la verdad ni se veia nada si de hecho no, desde aqui donde estamos no, seguramente hay anasadores y todo lo demas si vieron que pedo pero aqui no bueno mas los chisperos estuvo padre pero pues fuera de ahi no habia nada y luego las luces de alla pero bueno a lo mejor ahora el atractivo era lo de las pelotas pero ni al caso si de las pelotas bueno bueno mi gente vamos a ver el primer lanzamiento llamado bueno no el primer lanzamiento, la primera bola ya lanzo mi canal el Gillo el galulises campeon de la hora de jabalina en los ultimos juegos panamericanos Paralímpicos 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 Estoy idiota Me encontre aqui un camarada de la primaria y secundaria el Diego oye en el podcast con el Jigsaw fuiste mencionado como en el podcast con el Jigsaw con el Jigsaw fuiste mencionado como imagen de la gente del salón a poco si me gane el premio ese? a huevo y ahorita en todas las inauguraciones estuviste hablando entonces si si eres que bueno que se acuerdan de uno a huevo hay salud ahi con mi compa Alex Valle diganlo no conoces mi nombre artístico es al revés no? como es? Alev es un nombre al revés Shalab 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 a huevo Shalab 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 típico Carl Jr. en el base ya empezó el juego ya empezó el juego ahora si va a empezar lo bueno yo me lo peo chivo chivo tu culo a los compañeros que pasa ah ok, ok, ok también nos encontramos otro que más secundaria primaria y secundaria su布 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 todo el mundo se acuerda cuando el se no se porque pero bueno Shalab y jonathan no quiero decirlo ahi va tu novio que cosa te vamos a hacer? tu novio tu novio todo el estado necesita en un puesto ah cuando fui al estadio de los Jacky y yo se están jugando es una wishol tenían una wishol wey no mames wey está bien wey que quieran copiarnos wey pero hay que ser originales wey no mames y wey está mucho más chiquita wey no mames yo veo que la wishol llega hasta donde está el águila se cuenta amigos de acá nos encontramos en mi canal y al vino huevo esta jugando wey este que te guiamos ay papá a huevo a ver estamos te voy a hacer una pregunta wey miren te voy a hacer una pregunta del tabo para que se gane una cheve una cheve wey a ver 6 mas 4 mas 2 no perdon oigan amigos si les esta gustando este video denle like compartanlo y comenten que les esta pareciendo este videito continuamos 6 mas 4 mas 3 es igual a 2 en el veis 6 mas 4 mas 3 es igual a que? a 2 ay hijo de tu madre 6 mas 4 mas 3 6 mas 4 mas 3 no 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 es capcios esa pregunta es igual a 2 si vamos a decir que si y porque? porque si hijo que quiero no pero si me tienes que decir porque wey no en ningun momento formulaste la pregunta no como no claro que si a ver 6 mas 4 mas 2 no 6 mas 4 mas 3 es igual a 2 6 mas 4 mas 2 mas 3 deja tu wey osea me sabia la respuesta wey jajaja por eso elige es capciosa pero si es 2 si es 2 pero porque? porque me acuerdo del numero 2 a ver luno porque wey 6 mas 4 mas 3 es igual a 2 en el veis no se por una shera wey no se no se no? doble play ni moda no esa es una pregunta que le vamos a hacer a la gente a ver si se la saben por una shera por un doble play jajaja amigos llego la hora de las comidas la neta todo tiene un chingo de fila y la neta si se me toco un un waffle un waffle con pollo torcino y algo bello algo bello que rollo que rollo? que andamos haciendo? oye tienes de todo? de todo mira aqui tengo el menú para que es la variedad que tenemos ay wey dame unos sencillos wey dale que andas haciendo? chameando mira ponme un micrófono muy importante si ando chambeando ando chambeando mira ando chambeando este si me ven que ha comedido en la cheve? de hecho en la cheve pero no no hay cortesias no hay cortesias ah mamoncita ni para mi y tu crees que voy a andar teniendo cortesias para la demás gente de modo wey que le hacemos? que le hacemos? es que la cheve te pone muy mal por eso ya ves como andas el otro día son cuatro sabores son cuatro sabores son cuatro sabores de bacatam este es un half seltzer sonorense hecho con bacanora y el primer sabor que lo voy a probar es el de paloma a ver que tal? ah esta rico pensé que esta mas fuerte te vas probalo la verdad esta muy tranquilo o no? tiene alcohol esta mal? lo que ves que el bacanora no le queda tanto esta buena esta bueno que tiene wey? es como una paloma es de toronja bacanora y un toque de limon te voy a probar otro mira ahora montaras? montaras? es el de bacanora y a quien voy a montar? No lo sé, tú dime. Ah, pues es lo bueno. Tú toma mutaras y luego averigües. Maneja ella, güey, ya, ya, güey. Este es de Jamaica. Jamaica. Ajá. Jamaica, pero para este está más lindo. Ándale, está más el colorcito. Ah, este me gustó más, güey. Ah, ¿ves? Este me gustó más. Ah, bueno. Sí, está rico. Y por último te voy a probar el otro paquete presentador. A ver, a ver, a ver. Mango guayaba. Mango guayaba. ¿Está bueno? A ver. En presentación también le... Ay, lo huele. Sí. Ay, que soy buen catador, güey. Está muy bueno. Este está mejor. Y los tenemos también en latas, pues, ¿no? Ya sea en basu doble o en lata. No me estoy dando lata, güey. No, mami. Canal, ¿cómo los encuentran en Jerez? ¿En Jerez? Ahí está, montaraz.mx en Facebook y en Instagram. Y en la página de internet, Asayna Las Calaveras, que es la empresa. ¿Y tienen puntos fijos? Tenemos puntos fijos en Taste. Vendemos en Taste. Vendemos en La Cubiella. Y vendemos en B-Mark también. Ah, y en Vinoclub. Vinoclub también. ¿En lata y en qué, güey? En lata y las botellas de Bacanora, que son aquellas que también tenemos Bacanora, pues, que es el Bacanora Montaraz, que es con lo que hacemos los hard seltzers. Y también tenemos cremas de café y de chocolate. Ahí está, mi gente. Montaraz. ¿A quién voy a montar? No lo sé. Ay, ay, ay. Ahora sí tú manejas. ¡Cuncha madre, güey! ¡Venomás! Bien. Un provecho. Gracias, hermano. ¿Qué van a comer? Ya van ganando nada. ¿Qué duermes, gente? En lo que fijo es por comida y hay baño. Que llevan tres cajeonas. ¿Cuántos son? ¿De qué mamá confiaste? Papadita. Papadita, papadita. ¿Está bueno? ¿Quieres? A ver. ¿Cuánto? Antojador me dé a otra gente. Es mi pasión. ¡Vamos! ¿Cuánto? Cuatro, pero. Ay, tienes calor, mi niño. Tómale, pues. No recuerdo que es... Tómale, tómale, tómale. Vienen manejando, qué chingado. Aprovecha que está hecho peor, güey. ¡Ya acabó, mi gente! ¡Ganamos los novedades! ¡Ya acabó! A ver, a ver, a ver, ¿cómo que no? Como que sí, como que no, dice el Umpire, que no. ¡Típico Umpire, chivo! Que fue safe, dice el Umpire. ¡No, hombre! ¡Eso! ¡Y ahora sí se acabó! ¡Ah, no, no, se acabó! ¡F*****! ¡Ganito! ¡Ganito! ¡Woo! ¡Aguero! ¡Ganito! ¡Ganito! va a haber grupito, así que venganse, porque esto todavía no termina, va a haber show mi gente, va a haber show al huevo al huevo Ale, ahora sí que nos callaron la boca la venta sí una disculpa, todo lo que te dije anteriormente estuvo bueno, estuvo bueno estuvo muy padre estuvo bueno, está bueno para el clickbait bueno, que adiós el torre ¿todo bien? ¿todo bien? ¡no! 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 amigos pues hasta aquí voy a dejar este video esto fue la inauguración del bass ¿cómo te lo pasaste? ¡after! ¡after! vamos a un after ahorita a ver si les quiero hacer unas tomitas pero por de pronto aquí dejo el video muchas gracias por haberlo visto si les gustó denle like suscríbanse y activen esta campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video de este bonito canal mi gente esta fue la inauguración de los campeones de Hermosillo Sonora los campeones de la liga y vamos por la que sigue a huevo los máximos campeones porque la banca es mi color cuídense mucho yo me retiro no sin antes recordarles que me pueden seguir en todas las redes sociales como x en la verdad en todas y cada una de ellas dice la lección no es que es para allá vamos a hacerle caso porque la neta me perdí wey ah ya entramos entramos por otro lado por aquí se me perdí una persona una vez bueno mi gente muchas gracias por haberlo visto síganme en todas las redes sociales como x en la verdad en todas y cada una de ellas yo me despido no sin antes recordarles que siempre vivan una vida sin limitaciones y arriba los naranjeros nos invito ¡Vamos a irnos!